Para el año 1932, el Instituto de Investigación Social de Frankfurt había logrado hasta cierto punto academizar el marxismo, es decir, presentarlo como una tradición filosófica sobre la cual podían hacerse tesis doctorales, podían leerse textos canónicos, cursos especializados, etc. El marxismo entonces ya no sólo como ideología política, instrumentalizada por el movimiento obrero, sino como una línea de pensamiento perteneciente a esa gran tradición filosófica del idealismo alemán. Recordemos que esta había sido la movida interpretativa operada por Hohenberg en su discurso de inauguración. El marxismo fue presentado ahí como expresión de la filosofía social inaugurada por Hegel. Pues bien, esta movida filosófica del instituto corre paralela al desplazamiento que hizo Marcuse desde Heidegger hasta Marx, que fue el tema que nos ocupó en la sesión anterior. Pues como vimos allí, el recurso a Heidegger trae como consecuencia directa una recuperación de los escritos filosóficos del joven Marx, influenciados por la noción feuerbachiana del hombre como ser genérico. Marcuse lo que hace entonces es establecer un paralelo entre la ontología fundamental de Heidegger y la noción del hombre como ser genérico, lo cual le permite utilizar al joven Marx como instrumento para criticar el marxismo ortodoxo de la segunda internacional y para intentar una fundamentación filosófica del materialismo histórico. Ese fue el tema que nos ocupó la semana anterior, la sesión anterior, perdón. En medio de estas tareas del instituto ocurre algo que nadie esperaba y que le vino como anillo al dedo para el emprendimiento filosófico que estaba queriendo hacer esa primera escuela de Frankfurt. La publicación en 1932 de los manuscritos económico-filosóficos escritos por Marx en el año de 1843. Se trata de tres manuscritos que no habían sido publicados en vida de Marx y que vieron la luz casi 100 años después de su redacción. Texto desconocido, por tanto, para los teóricos más importantes del marxismo de finales del siglo XIX y comienzos del XX, Kautsky, Mering, Plejanov, Buharin, Lenin, Rosa Luxemburg, quienes construyeron una teoría del materialismo histórico centrada básicamente en categorías económicas y sociales. Pero lo que revelaban los manuscritos era la imagen de un Marx filósofo, muy vinculado con la herencia de la filosofía clásica alemana que recibe a través de Feuerbach. Imagen que, como digo, caía como anillo al dedo para los propósitos revisionistas del Instituto de Frankfurt y que inspiraron la idea de un socialismo con rostro humano distanciado del positivismo cientificista defendido por el Partido Comunista. No es de extrañar entonces la reacción entusiasta de algunos miembros del Instituto, como Eric Fromm, quien escribiría un célebre libro en el exilio americano titulado Marx y su concepto de hombre. Pero mucho antes de Fromm estaba la reseña publicada en 1932 por Herbert Marcuse titulada Nuevas fuentes para la fundamentación del materialismo histórico, cuyo análisis nos ocupará hoy. Yo voy a utilizar aquí la traducción nuevamente de José Manuel Romero, incluida aquí en este libro. Se trata pues no sólo de una reseña escrita sobre los manuscritos por Marcuse, sino de un extenso comentario filosófico que complementa los anteriores esfuerzos de Marcuse para lograr una fundamentación filosófica del marxismo. Bien, ¿en qué radica esa fundamentación filosófica que busca Marcuse y que cree haber encontrado precisamente en los manuscritos de Marx? ¿Cuál es la problemática clave de la filosofía de Marx que sirve como inspiración para el intento fundamentador de Marcuse? Sin duda, la noción del hombre como ser genérico, es decir, la misma noción que había utilizado anteriormente en el texto que nos ocupó antes. La tesis básica de Marcuse es que en los manuscritos Marx nos ofrece una concepción normativa del hombre. Cito, Es esto lo que hay que ver y comprender en los manuscritos, que la economía y la política se han convertido debido a una determinada interpretación filosófica de la esencia humana y de su realización histórica en la base económico-política de la teoría de la revolución. Fin de cita, página 68. Es decir, que sobre el fundamento de una teoría sobre la esencia del hombre y de su realización es que Marx reflexiona sobre la economía. No se trata de ver la economía como una ciencia empírica, tal como lo postulaban los teóricos ingleses, sino que es ante todo una ciencia humana. Más aún, una ciencia del modo en que con el capitalismo se ha generado un estado inhumano de cosas, una experiencia deshumanizadora. Ya vemos entonces cómo la noción feuerbachiana del hombre como ser genérico funciona para Marx como un criterio normativo para dilucidar las patologías del capitalismo. La frustrada síntesis entre existencialismo y dialéctica, que recuerden que era lo que había intentado antes Marcuse, no supone para él el abandono de una fundamentación filosófica del marxismo y tampoco el abandono de una ontología de la experiencia humana, tal como lo había planteado Heidegger. Es decir, Marcuse continúa con esta idea de trabajar en una ontología de la experiencia humana sobre la base de la noción del hombre como ser genérico que Marx había recibido de Feuerbach. Pero lo que hay que entender aquí es que no se trata de una noción antropológica, antropológica. No se trata de una antropología como muchos han interpretado pues que funciona la noción de Feuerbach, del hombre como ser genérico. Y aquí pues cabría, para dilucidar este problema en primer lugar, cabría recordar por un momento la crítica de Heidegger en Ser y Tiempo a la antropología filosófica precisamente. Nos decía Heidegger ahí que no se trata de partir de la tesis clásica de que el hombre es un animal racional, como decía Aristóteles, porque en realidad no es ninguna de las dos cosas. El hombre no es ni animal ni racional. El hombre no es un animal, y esto lo toma Heidegger sin duda del idealismo alemán, pero tampoco es racional porque conforme a lo dicho en el parágrafo 10 de Ser y Tiempo, esto equivaldría a postular la esencia del hombre como un ser sustancial o cósico, es decir, como un sujeto de actos racionales, como una res cogitans, y peor aún si se le define como un son. El hombre no es ni logos ni son. El Dasein, dice Heidegger, no es un ente que se presenta ante otros entes, sino que es historia, es decir, que es siempre posibilidad, proyecto, que se define siempre en relación a esa historicidad. Es decir, que en lugar de presuponer la esencia del hombre, como ha hecho la antropología filosófica, la ontología fundamental analiza al hombre en su finitud radical como existente. La pregunta de qué sea el hombre nos remite pues a su existencia, a su ser ahí, a su Dasein. Bien, todo esto ya lo habíamos visto desde el texto de 1928 en Marcuse, pero qué es lo que ha cambiado en esta concepción marcusiana, en este nuevo texto de 1932. Los manuscritos le han servido a Marcuse para entender que cuando Marx habla del hombre como ser genérico, lo está haciendo desde una concepción no antropológica, sino ontológica del hombre, recurriendo a un pasaje de Feuerbach, Marx dice que las sensaciones, estoy citando, que las sensaciones, pasiones del hombre son no sólo determinaciones antropológicas, sino verdaderamente afirmaciones ontológicas del ser, dice Marcuse en la página 78. ¿Qué quiere decir esto? Que como viera primero Feuerbach y Bergo Heidegger, el hombre produce al hombre, página 94. Es decir, que el hombre no es algo, no es un ente, sino que es producto de sí mismo, de su propia acción histórica. Y en esto se diferencia ontológicamente de los animales, y también de todos los entes, pues nada más absurdo que reducir al hombre a su condición biológica o psicológica, o como si estuviera atravesado por una teleología histórica, como decía el materialismo dialéctico. En esto precisamente funda Marcuse sus críticas al positivismo marxista, pero también, como veremos, a la economía política clásica. En contra de todo naturalismo, dice Marcuse, cito, el mundo objetivo pertenece al hombre mismo, es objetividad real, efectiva sólo para el hombre que se realiza, es auto-objetivación del hombre, objetivación humana, página 85. Y en otro lugar dice, el hombre no está en la naturaleza, la naturaleza no es su mundo exterior, sino que el hombre es naturaleza, la naturaleza es su exteriorización, página 84. Entonces, como vemos, podemos entender aquí qué significa la noción del hombre como ser genérico, que Marx hereda de Feuerbach, y que Marcuse lee como la prueba de su concepción filosófica de la economía y de la acción revolucionaria. Dice Marcuse, cito, sólo ahora se torna comprensible la definición del hombre como un ser genérico, universal y libre. La historia del hombre es al mismo tiempo el acontecer de toda la naturaleza. Su historia es un producir y reproducir toda la naturaleza. En su comportamiento universal respecto a la naturaleza entera, esta no es para él su barrera o algo exterior extraño que lo condiciona como un otro. Ella es más bien, la naturaleza, su manifestación, su confirmación, su actividad. Fin de cita, página 93. Con otras palabras, lo que diferencia a la especie, gatung, la especie hombre, de cualquier otra especie es su forma de existencia. A diferencia de los animales, la especie humana se produce a sí misma, se hace objeto ella misma. No reacciona simplemente a necesidades que le vienen impuestas desde afuera, sino que es un sujeto de sus propias necesidades. En este sentido, la especie humana es libre, en el sentido propio que le asignó la filosofía clásica alemana. Libre porque se puede autodeterminar, porque es independiente de los impulsos de la naturaleza, ya que su acción modifica la naturaleza y la hace suya, se la apropia. De modo que la naturaleza ya no es un otro del hombre, sino que es su prolongación. El hombre no es parte de la naturaleza, sino que la naturaleza ya, desde el comienzo, parte de la humanidad. Es sólo gracias a la actividad humana que la naturaleza ya, desde siempre, naturaleza para nosotros. La naturaleza es siempre naturaleza segunda. No puede llegar a ser nunca natura naturans. No hay exterioridad entre el hombre y la naturaleza. Esta no aparece como un ente sobre el cual interviene el hombre para dañarla, o para conservarla también, o para salvarla. Y habría que tener cuidado con el mesianismo de cierto ecologismo. Marcuse toma como apoyo un pasaje de los manuscritos, donde Marx dice que el hombre es un ser genérico, no sólo porque en la teoría y en la práctica toma como objeto suyo al género, sino también porque se relaciona consigo mismo como un ser universal y por tanto libre. En el tercer manuscrito, ahora voy a leer un pedazo del manuscrito mismo de Marx, en el tercer manuscrito Marx añade algo que también será clave para Marcuse, y acá voy a citar a Marx. La socialidad es la característica general de todo el proceso. Sólo el hombre social es consciente de la entraña humana de la naturaleza, pues sólo entonces ésta se le presenta como aquello que le une con el hombre. Sólo entonces se convierte la naturaleza en la base de su propia existencia humana. Sólo entonces sabe el hombre transformada su existencia de natural en humana. La naturaleza en hombre. Por tanto, la sociedad es la unidad esencial perfecta del hombre con la naturaleza, la verdadera resurrección de la naturaleza, naturalismo cumplido en el hombre y humanismo cumplido en la naturaleza. Esta es una cita que hago yo del tercer manuscrito de Marx, en la traducción de Jacobo Muñoz. Y entonces, ¿qué podemos concluir entonces de todo esto que hemos dicho? Yo creo que tres cosas. En primer lugar, que Marx está ofreciendo unos criterios normativos de carácter ontológico, a partir de los cuales será posible realizar el ejercicio de la crítica frente a las situaciones ónticas específicas en las que se desenvuelve la existencia humana en el capitalismo. Lo ontológico, entonces, como nivel normativo de lo óntico. Esto significa, en términos de Heidegger, que lo ontológico es lo ya desde siempre presupuesto en cualquier análisis empírico de la sociedad humana. También la economía presupone entonces esa dimensión ontológica. O dicho de otro modo, que el materialismo histórico, en tanto que análisis óntico de las características de la sociedad humana en las condiciones históricas establecidas por el capitalismo, necesita y requiere de una fundamentación filosófica que le permita servir como medida para criticar las condiciones reales de la sociedad existente. Primer punto, entonces, el tema de la fundamentación filosófica sobre la base de una ontología de lo humano. En segundo lugar, que este nivel óntico no quiere decir que existe en un lugar más alto o trascendente de realidad. No hay dos niveles, solo hay uno, que es la condición óntica histórico concreta del hombre. Aquí viene el tema del materialismo. Marcuse no habla de una esencia humana a la que haya que regresar, porque el hombre no es una determinación óntica, el hombre como ser genérico. No se trata aquí de un análisis de la naturaleza humana, tal como lo criticaba Heidegger a la antropología filosófica. Es claro, dicho por Heidegger, pero también por Ortega en esa misma época, que el hombre no tiene naturaleza, sino que solo tiene historia. La noción de hombre como ser genérico no obedece, pues, al recurso de una antropología filosófica, sino al de una ontología de la existencia. Y en tercer lugar, esta ontología es de carácter materialista, como digo, en tanto que considera al hombre como un ser inmanente que existe en medio de un mundo creado por él mismo. Un mundo que, como vimos, tiene siempre una base material, la producción y reproducción de la vida material en base a la acción del hombre sobre la naturaleza. y se ve a la acción del hombre sobre la naturaleza. Gracias.